José Luis, Roy, Jorge, Olguita, Betty, Patricia, Liliana, Homero, Fernando, Temerario, Julia y José Luis. Sus canciones, por favor. Si no tengo canción, simplemente me voy a pasar a la próxima persona, ¿ok? Si va a cantar, por favor, necesito su canción. ¿Y tú que creerás el rey de todo el mundo? ¿Y tú que nunca fuiste incapaz de perdonar? ¿Y creer y desviado de todo te reía? Por ejemplo, las cariños, aunque sea por piedad. ¿A dónde está el orgullo? ¿A dónde está el coraje? ¿Por qué hoy que estás vencido, mentiras, cariño? ¿Ya ves que no es lo mismo, amor, que será raro? Hoy que estás acabado, que rastrima me has. Maldito corazón, me alegro que ahora sobrás. Que llores, que llores y te olvides ante este gran amor. La vida es la ruleta en que apostamos todos. Maldito corazón, me alegro que ahora sobró. Gracias. Un rico almuerzo, un rico desayuno y gánense y llévense a su casa un premio. Vamos. Por la desgracia de ser borracho, si hundió mi vida en la perdición. En ocasiones, mi madre santa, me aconsejaba contra el hijo. La pobrecita murió llorando, pensando en su hijo que me perdió. Por las parrandas, perdí los besos y un gran cariño que me olvidó. Con la alegría, mi triste vida, sin miedo al fondo y la perdición. Sin las parrandas, sin las parrandas, pero la causa de mi tragedia y de mi pena. Que venga copas, pa' que se acabe, mi triste vida, sin llorar. Con las parrandas, sin las parrandas, sin las parrandas, sin las parrandas. Con las parrandas, perdí los besos y un gran cariño que me olvidó. Por la alegría, mi triste vida, sin miedo al fondo y la perdición. Con las parrandas, sin las parrandas, sin las parrandas. Con las parrandas, sin las parrandas, fueron la causa de mi tragedia y de mi pena. Con las parrandas, sin las parrandas, sin las parrandas, sin las parrandas. Que venga copas, pa' que se acabe, mi triste vida, es de él llorar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!